¡Vamos hermanos! ¡Estas locas como estas! ¿Dónde está esa peña? ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Me cago en la puta! ¡Sensibles! ¡Yo solo quiero fiesta! ¡A mí me gustan las pastillas! ¡Qué buenas, qué ricas! ¡Cuatro ruedas tiene mi coche! ¡Qué cabrones que sois! ¿Cómo vamos hermanos? ¿No se os oye cómo vamos? ¡Ahí va un regalito! ¡Ahí va un regalito! ¡Ahí va un regalito! ¡Ahí va un regalito! ¡Aw, que se os oye! ¡No se os oye! ¡Ahí va un regalito! ¡Cuatro ruedas tiene mi coche! ¡Oh, que se oye! ¡Ahí va un regalito! Hermanos, sois puta energía. Somos el universo. Somos los que hacen que para el suelo de Madagascar. Esa energía. Esa comida criada. Poc, Ibiza, pita para acá. ¡Arriba, arriba! ¡Gracias por ver el video!